¡No queremos votos! ¡Queremos aumento! La situación que tenemos acá, que nuestras compañías se nos están viendo porque lo que tenemos es un sueldo de 500 bolívares pincenales. Entonces vinieron y nos trajeron unas cajas y nos dieron un bono de 20.000 bolívares, cosa que eso no es suelto para nosotros. No tenemos un sueldo, no tenemos zapatos, no nos alcanza para comprar una patilla para la comisión, para ayudar a nuestros hijos. No tenemos con qué trabajar, es simple hecho, no tenemos jabón para lavar los uniformes, mucho menos para comprarnos un par de zapatos. Y bueno, esta lucha es de todos y esperemos que el presidente nos apoye y nos dé pronto respuesta a esto.